Esa ya no pasa, la corto porque el dueño me dice que la corte y ya después la venden como rebote. La región de la cuenca del Papaloapan abarca municipios de Oaxaca y Veracruz y cuenta con tierras nobles para diferentes cultivos. Y hoy hablaremos de la sandía, la manera de cortarla y cómo el campo no ha parado. La sandía es un fruto tropical que está formado en su mayor parte por agua y que crece en un tiempo máximo de 100 días y que se comercializa de manera local y en otros estados. Sin embargo, su cosecha es difícil y muy pesada, en la región donde podemos ver una técnica distinta a otras usadas en el resto del país. Sobre 80, 90 kilos cuando se llena uno bien. Ahorita no nos cerramos porque andamos, pero más 5. A veces la gente no aguanta este trabajo y se va. Los campos de sandía se encuentran en tierras alejadas de las zonas urbanas y hasta ahí se trasladan hombres que aprendieron la técnica del corte de piña por lo que van armados de un canasto con el mecapal que funcionará para transportar la fruta hasta el camión. Al llegar al campo, las sandías de tamaños distintos se encuentran escondidas entre las enredaderas y donde hay fruta parece que no hay nada. Es por ello que uno de los hombres busca minuciosamente y tras varios minutos un par de hombres se introducen al campo y comienzan la recolección de sandías. Uno de los hombres revisa donde hay bolas, las recoge y las echa al canasto y así continúan una caminata que entre más avanza, más pesada es, incluso subiendo laderas. Tras copetear el canasto, avanza hasta el camión donde con dificultad se sientan para descargarlo. Ahí comienza el trabajo del estibador, quien golpea a la sandía y según el sonido que escucha a la estiva o la deja en el suelo, esto debido a su nivel de maduración. Es el sonido que debe tener. La que va en el camión son las que aguantan el viaje, mientras que las otras están listas para su consumo. Y es así como la sandía sale de las tierras de la cuenca del Papaloapan con una técnica prehispánica donde la organización es fundamental, ya que las parejas se intercambian turnos. Este trabajo es muy pesado. Hay hombres que llevan marcas en su cuerpo de largo tiempo que lo llevan haciendo, al margen de seguridad social y de aumento de sueldos periódicamente. Y hoy, durante la pandemia, no han parado ni un segundo. Ellos tienen que seguir llevando el sustento a sus hogares. Ahí no hay cubrebocas ni sana distancia. Solo hay trabajo.